muy buenas tardes mis queridos alumnos ateneístas del grado sexto les hablo su profesor Wilmer Van Garret García y en la tarde vengo a enseñarles una técnica muy bonita que es la caricatura vamos a divertirla la caricatura es un arte mediante el cual se distorsionan las figuras y los rostros de las personas para dar un mensaje crítico pero no para burlarse ni debilitar a nadie simplemente para enviar un mensaje manos a la obra a trabajar bueno mi chicos los materiales que vamos a utilizar son sencillos lápiz borrador un plumígrafo el color que tú quieras o un leaky paper de lo más delgado que tengan la punta lo pueden hacer en caso de no tener esto sino un lápiz lapicero tranquilamente lo puedes hacer bueno voy a hacer dos caricaturas voy a trazar una línea y aquí voy a realizar dos caricaturas recuerden que la caricatura como les comenté ahorita es simplemente como una crítica o algo constructivo de un evento o algo que esté sucediendo con esta cuestión del coronavirus se me ocurre se me ocurre digamos que hay dos amiguitos y este es como un muelle están sentado en el muelle empezamos con la figurita el amiguito está de espalda cierto digamos que este es un suéter algo que tiene aquí puesto este es el modelo del suéter aquí se le observa ver un poquito la pierna porque está sentado en todo el borde de él y aquí tiene su mejor amigo ya creo que van adivinando quién es el mejor amigo hagámoslo de bastante pequitas aquí me cuelga una orejita aquí el mejor amigo también está de espalda ambos están de espalda mirando al horizonte digamos que por aquí esto es como un lago el cargo que es un lago aquí termina aquí hay unos pequeños arbustos y unos árboles y este es el cielo y están aquí viendo el paisaje y como les dije simple y llanamente es un mensaje bueno nos vamos con el mensaje aquí tenemos una burbuja que es donde está conversando un mensaje y aquí hacemos la otra no tienen que ser perfecta no tiene que ser nada facilísimo mírenlo bueno entonces este le dice aquí un día de estos nos nos bañaremos en el mar el amiguito le dice riendo si yo si puedo hacerlo ya porque está prohibido que las personas los chicos se metan a la playa pero él no para él no está prohibido entonces él está haciendo una crítica constructiva de lo que ustedes ven ahí esto es lo que básicamente se hace una caricatura y que hice aquí di un mensaje de las ganas que tiene este caballerito de pasear de entrar en el agua de ahí que de la de la eh de y le colocamos cabello aquí el amiguito tiene dos cabellitos y este es un perrito dálmata a ver si no tiene prohibido entrar al agua esta es una caricatura esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan esto es el mensaje que debemos hacer facilísimo voy a hacerle la otra acá, ustedes me van a hacer las dos aquí que se me ocurre, vamos con el mismo tema que se me ocurre aquí, a ver ya se que voy a hacer va a ser un poquito inclinado esto no necesita medidas, esto no necesita no, 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 nada ustedes me dirán, bueno el profe que va a hacer ahí ya van a ver que va a hacer el profe no nos tiene que quedar tan perfecto ya saben que es una casita, cierto y en dicha casa hay una puerta y aquí en la puerta se está asomando alguien va a hacerle la cara un poco balada aquí y la nariz y la boca aquí vamos a hacerle cabello y aquí tiene las manitos aquí ya está lista es un traje listo aquí inicia el mensaje que no adivinen quién está aquí entonces la chica va a salir mira para un lado mira para el otro aquí ya tiene la casita el techo la pendiente aquí aquí ya ha sido una casa vecina y aquí dice ella hoy es siempre he visto eso hoy es viernes el cuerpo lo sabe quiere irse quiere escaparse y dice hoy es viernes el cuerpo lo sabe y aquí está el lazo que está esperando que ella nada más salga lo sabe ahora y aquí está esa caja y ella está lista para irse como de rumba hacemos una burbuja del diálogo así y aquí está la otra burbuja del diálogo esta es parte de la calle esta es parte del andén también se quiere ir para la calle y aquí me falta una línea y aquí termina la otra calle vamos a borrar con calma aquí ustedes saben que la parte de ahí empecé con un lápiz no tienen que tomar medidas pero si debe ser algo bastante vistoso que usted tiene que tener una pequeña precaución de que el espacio y todo aquí le tengo dos trabajos diferentes ella dice hoy es viernes y el cuerpo lo sale aquí está el coronavirus y aquí está el lazo que le dirá el coronavirus a ella si sabe que no puede salir de casa este espacio de la bruja te la dejo en blanco para que para cuando tú me hagas esta figura usted va a dar la respuesta de esto no lo voy a dar yo tengo varias pero no voy a dar la respuesta de salada a usted colegio ateneo moderno tema la caricatura alumno grado docente este personaje que tiene aquí la fecha grado cuando son 6162 usted lo coloca en plancha nota esto este es el trabajo que me deje enviar diviértete hijo no se te olvide revisar classroom no olvides ver el video que les monté en youtube este lo hice yo pero allá tengo otro que no es mío pero si me gusta que lo observen para que refuercen el conocimiento feliz tarde hijo chau 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 chau